Piden que cumpla las normas de conducta. La Fiscalía sustentó hoy un pedido de apercibimiento contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por el presunto delito de colusión agravada en los casos Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. La solicitud del Ministerio Público indica que el exmandatario no cumplió con su orden de comparecencia al referirse por redes sociales y distintos medios de comunicación sobre los avances de su investigación. El procesado, desde su cuenta de Twitter, con fecha 5 de diciembre de 2021, habría publicado un pronunciamiento en el cual cuestiona de manera extra penal las razones de la investigación que actualmente afrontan. ¿Qué es lo que pretendía generar con ellos, señora magistrada? Básicamente en la población y en la opinión pública, una falsa percepción de esta investigación que afrontan. Además, el fiscal señaló que Martín Vizcarra cuestionó la labor del fiscal Germán Juárez Atoche, quien tiene a cargo esta investigación, y lo acusó de tener intereses políticos. Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, este pronunciamiento evidencia una intención de interferir en la investigación. Está no solamente entorpeciendo la labor del fiscal, sino está menospreciando la labor de la fiscalía en una situación legal, en una situación jurídica bastante desfavorable para él. Hay medios apropiados para poder cuestionarlos, pero no se pueden hacer públicamente. También dijo que si el expresidente sigue incumpliendo las normas de conducta durante su investigación, la fiscalía podría solicitar una orden de prisión preventiva. Nuestra legislación de crimen organizado y delitos graves permite una detención preventiva hasta de tres años o 36 meses. Y el fiscal tendrá que justificar, fundamentar y demostrar ante el órgano de tutela, ante el juez de control, la necesidad de por qué hay que cambiar la comparecencia por la detención. Durante la audiencia, el expresidente negó haber atacado a la fiscalía y dijo que fue el fiscal Juárez Atoche, quien ha ventilado todos los detalles de su investigación. ¿Por qué me digan a mí una responsabilidad? Que es el fiscal Juárez Atoche, quien ha dado detalles de la investigación, quien ha dicho en qué situación se encuentra, quien ha dado los nombres de los colaboradores eficaces, es la fiscalía. Yo nunca me he referido a la investigación en su contenido. En los próximos días, el quinto juzgado penal de investigación preparatoria dará a conocer su decisión frente a este pedido.